ya conocemos la repercusión que está teniendo en españa la liberalización de los servicios de alta velocidad pero qué pasará con los cercanías europa obligará a los estados a liberalizar estos servicios y te cuento los detalles en este vídeo está siendo muy lenta y progresiva pero se están dando los pasos la liberalización del transporte ferroviario que poco a poco va quemando etapas primero fueron las mercancías en las que tuvo un impacto muy menor después la alta velocidad que lo está haciendo de manera muy desigual entre los estados pero que en españa ya tiene a tres marcas distintas compitiendo y ahora le llegará el turno a las cercanías de las ciudades un servicio en muchos casos mejorable o con inversiones pendientes y que será la tercera pata de una mesa que debería beneficiar notablemente a los usuarios eso sí con importantes diferencias respecto a los otros dos sectores ya liberados renfe ya está preparando la liberalización de cercanías a la que obligará la unión europea un proceso para el que los estados tendrán el plazo de 10 años es decir hasta 2033 y en donde renfe quiere apostar fuerte para mantener si no todos los núcleos actuales de españa si la gran mayoría aunque no se esperan grandes cambios hasta el 2031 dos años antes del día citado 2033 dado lo complejo de este proceso será ese año 2033 cuando el proceso de liberalización de este mercado que tantos pasajeros mueve a diario tenga que estar liberado por completo por los estados lo que significa que las licitaciones de dichos servicios deberán comenzar en 2031 con tiempo suficiente para que puedan arrancar en plazo si bien no tendrá nada que ver con lo visto en mercancías o la alta velocidad donde ahora mismo tres marcas compiten de tú a tú por llevarse parte del pastel con diferentes ofertas precios o números de frecuencias en cercanías las autoridades de transporte de cada territorio licitarán el servicio en concurso que será de libre concurrencia pero donde no se permitirá la coexistencia de diversos operadores es decir que habrá un solo ganador que estará al frente de todos los servicios de cercanías de dicho núcleo por lo que la competencia de las ofertas presentadas será la clave para ganar o no cada concurso en ese momento las autoridades competentes en materia de transportes la administración general del estado o las comunidades autónomas con competencias serán las que liciten el servicio al que podrán concurrir cualquier operador pero que será prestado en exclusiva por el ganador del concurso es decir no habrá como si ocurre la alta velocidad liberalizada varios operadores en los mismos servicios compitiendo entre sí y el objetivo de renfe es concurrir a todas esas licitaciones y ganarlas dado que pretende seguir siendo el operador de referencia destacando su experiencia en estos servicios y el primer paso que la compañía pública ya ha dado es una reordenación de su estructura y efectivos que ya se trató en el consejo de la administración de la compañía hace escasas fechas recordemos que renfe da servicio en estos momentos a los 11 núcleos de cercanías seis núcleos de cercanías ancho métrico la antigua febe cinco áreas de media distancia convencional y otras cinco áreas de alta velocidad de media distancia o aván y en donde españa partirá con retraso respecto a otros mercados como el reino unido o suecia donde este proceso de cercanías está ya muy avanzado y algo menos en alemania en tanto que en francia comenzó en 2022 hay que destacar que en españa la administración central tiene competencias en la mayor parte del estado pero también las tiene la generalitat de cataluña y además se está negociando la transferencia a los gobiernos vascos y valenciano mientras que andalucía ya ha mostrado su interés por crear nuevos servicios ferroviarios de servicio público que unan las principales ciudades de la comunidad en el caso de la generalitat valenciana se negocia el traspaso de la gestión de cercanías a la administración autonómica por considerar que ayudaría a tener un mejor servicio en dicho territorio aunque ya se ha advertido de que será un proceso complejo sin duda las comunidades de cataluña y país vasco serán las de mayor incertidumbre ya que es posible que ferrocarrils por un lado y euskotren por otro traten de hacerse lo suficientemente fuertes para poder hacer frente a renfe y ganar dichos concursos especialmente en cataluña donde el descontento general con sus cercanías podría ser la clave para cambiar de gestor más aún teniendo en cuenta que la sncf la renfe francesa ya ha mostrado su interés por presentarse al concurso de este área donde las inversiones parece que poco a poco van llegando si bien el déficit acumulado durante muchos años hace difícil lento y caro su modernización pero en estos momentos son muchas las inversiones en marcha en esta comunidad incluyendo soterramientos muy importantes información está que abordaremos muy pronto en otro vídeo del canal en el caso de euskotren podría apostar con fuerza extra ya que ya se da por sentado que será la que opere las futuras rutas avant en euskadi los servicios de media distancia de alta velocidad una vez se acabe la y llegue a vasca por lo que cercanías sería un extra bastante abarcable aún así el peso de renfe siempre puede ser suficientemente grande como para lograr ganar los concursos también en estos territorios para afrontar todo esto renfe se prepara en todos los sentidos con una ambiciosa compra de nuevo material que irá llegando en los próximos años que siempre será lo más complicado a la hora de ganar fuerza de cara a esas licitaciones trenes más modernos eficientes y de mayor capacidad para prestar un mejor servicio que lleva bastantes años sin ver llegar nuevos trenes aunque eso sí con el tremendo manchurrón negro conocido días atrás con los nuevos trenes para febe que tendrán que volver a pedirse y que llegarán tres años más tarde de lo previsto inicialmente y ahora con la fecha de 2026 para su circulación tal y como os conté en un reciente vídeo del canal otro núcleo que podría ser determinante es el de madrid comunidad que de momento no parece estar interesada en incorporar marca propia como ocurre en cataluña o euskadi si bien todo es posible en los próximos años con metro de madrid como opción para dar el salto al servicio de cercanías aunque todo hace pensar que renfe tiene bien asegurado el futuro en esta red que tendrá importantes novedades en pocos años y con el proyecto paralizado del tren a naval carnero volviendo al candelero proyecto por cierto que abordaremos muy pronto en otro vídeo del canal como veis tenemos por delante un panorama nada aburrido en esto del ferrocarril de proximidad y puede que la batalla sea dura en varios territorios del país por lo que estaremos muy atentos ante futuras novedades que por supuesto iremos contando suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso